Yo no soy Chucky, pero le digo que mueva la chapa Ella es la mala, pero me jura que ella es la santa Dame salud, no quiero dinero ni quiero la fama Andamos en jures, a cada mesera metiéndole labia Big drip, chains on me like a hula hoop Talk nice, big body I'm riding this bulletproof Walking, everybody they looking like who is you New heat, the Nike on me cause I need a swoosh Andamos en banda, como Vicente Andamos activos, andamos presente Te callamos la boca, si hablas apeste Es una unión, con toda mi gente I'll fight L1s and Virgil, just send me another pill I'm from the 305, but I'm working so hard that I'm never there 21 Jump Street in her dorm room like I'm Jonah Hill We never really cared, thank God we made it another year Andamos Mercedes, a ver si no choco Metiéndole pata, cadena de oro Yeah, y si muero hoy, comienzo a vivir Botellas arriba, siempre hay un fin Yeah, I like my checks, straight for commission I don't break hearts, I keep my commitment Talk to me right, I give you my kidney Bubba, bass, ain't nobody gon' sing Yeah No, 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 no Gracias.